Vale, y en teoría estamos en directo con Slime Rancher. Vamos a continuar un día más y hoy vamos a ir a piñón, fijo. Hoy vamos a ir rápidamente a hacer lo que nos concierne porque no puedo perder más tiempo. Sigue jugando porque quiero tener una granja perfecta y todo eso, pero bueno, se nos va un poco el tiempo, el tiempo, el tiempo. Se nos va un poco el tiempo, así que bueno, ya veremos. Echa un poco remogacha. Y vamos a ir a comer aquí. Un poco. Vale. Los de los pollos van bien. Vale, hoy vamos a dedicar el día, creo yo, a simplemente investigar. Hoy vamos a ir fuera y a ver nuevas cosas. No tengo el sombrero, no sé a qué está. No sabe más, no tengo esto. Es una pena poder estar en el profesor de este sombrero. Mira, el nervio se veía mal porque no usé una configuración correcta. Bueno, al contrario, usé una demasiado correcta, demasiado óptima. ¿Qué tienes comida? Mira, qué frase. Toma. Os veo nervios en paz. Es lo mejor para mis snipes. Vale, lo vamos a coger de este, vamos a coger de estos, de estos. Y nos vamos a ir directamente a hacer el gordo. Me quedan dos gordos que no tengo hechos, que son el de miel y el de... El de miel y el de... El de radioactivo. El de fuego, el de fuego. De momento eso, luego es un programa romántico. Vamos a coger de momento esto aquí. Esto sube un montón, pero yo lo jugo aquí y ya está. Porque el mercado está muy saturado. Ahora todo cuesta mucho. Por cierto, ya puedo hacer cosas de estas. Algunas puedo, ¿eh? Aquí. En tecnología. De estos puedo hacer ya bastantes. Algunos, por ejemplo este, el azul. Y el gris. Este no puedo porque me falta el aceite este, pero el resto de cosas más o menos las tengo. Entonces podríamos hacerlo, pero me da un poco de pereza de momento. Luego tenemos todo esto, que me da un poco de igual. De esto no tenemos nada. Vale, vamos a hacer de momento simplemente todos los extractores que tengamos. A ver si hay algún avanzado. A pedir avanzado, vamos a comprar. Y bomba de aprendiz. Sí, nos va a comprar una bomba de aprendiz. Vamos a hacer si podemos de lo mejor. A ver, aquí hay un avanzado. Avanzado. Bomba de aprendiz. Y apagado avanzado, vamos a ver. Unos tres. Unos tres. Unos tres. Uno. Oh, flor desbloqueado. Uno. Uno. Y por un flor no voy a poner. A ver, pues voy a hacer una bomba, creo yo. No puedo, vale. Una bomba de ropa. Vale, tenemos cuatro. Vamos a ir poniéndolas mientras vamos. Y me voy a llevar fruta. Fruta y pollos. Solo fruta y pollos. Nada más. Vale. Todos los snipes están ahora bien. O sea, todos tienen su comida. Todos están más o menos estables. Tenemos un buen control para... ...estar. Los que más me preocupan son explosivos. Pero bueno, en el momento tampoco es un problema muy grande. Abrí varias cápsulas, por cierto. Por eso me dieron casi todas la cosa esa... ...verde. También me he cambiado el color. He cambiado el color de cosas. Porque voy, ¿ves? Puedo cambiar el color de todo esto. Y no sé, voy probando colores. La siguiente cuesta 4.000, que es la tinta de huevos slime. Ya la haremos. Todo se vendrá. Entonces es que ahora el mercado ya está un poco bajo, ¿vale? Como he estado vendiendo un burro últimamente, todo ha bajado. Entonces, como tengo los hilos llenos... Me cae un poco de fuego aquí. Como tengo los hilos muy llenos, lo vamos a dejar un poco... ...en plan, todo llegará y ya. Vamos a pillar unas gallinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, de momento no hay. Bueno, pero ahí en el tesoro me caló. No se me la voy a comprar ahora mismo. No me va a dar dinero, creo. Vale, quiero gallinas de las que hay afuera. ¿No hay? Pues es. Si no, las pillamos de camino. Ah, la vento. Fruta también hace falta para la esta. De momento ya no me va a llevar más. Vale. Ah, también compré esto. Ya tenemos todas las zonas habilitadas. Pero aquí no hay nada. O sea, hay huecos. Aquí tendremos slime, supongo, en el futuro. Pero esto no lo leí, creo. Que ya lo leeré en el vídeo. Una vista del mar realmente me recuerda a nuestro objetivo principal, Beatriz. El mar fue el primer gran desconocido y luego el espacio. Después lo que sea que estamos allá de eso. Esa es la necesidad de ver lo que está. La vuelta de la esquina está en mis huesos. Y ya que está por aquí, me imagino que está en los tuyos también. Aunque supongo que también puedes estar aquí. Por aquí porque te gusta el aire fresco. Porque me piensas la indómita belleza de esta tierra. O tal vez es porque estás buscando dejar algo muy lejos detrás tuyo. Pero ciertamente es la manera de hacerlo. Aquí mucho más lejos que esto. Qué profundo. Súper lindo. ¡Un pollo! Me escapo. Mira, ha cambiado por color y todo. Bueno, aquí tendremos cosas. En un futuro. De momento, por aquí no me conviene. Ah, mira, sí, sí que me conviene. Vamos a pillar todas las gallinas que pueda. Antes de que las jalen ellos. O sea, que no va a ocurrir. Joder, ahí. Ahí. ¿No? De esta. Dios, ha de comer un los. Vale, no, vale. Vale. Esto no me interesa mucho. Vámonos. Ah, tengo eso ahí. Pero no lo voy a activar ahora porque no tengo espacio. Por lo tanto, todo esto ya está más listo, ¿no? Vale. Y puse unos cuantos y tal. Es que he estado jugando, no mucho fuera de cámara, pero un poquito. Un poquito sí que había que jugar. Pues si no, tela. Si miramos en el mapa nos ven aquí que tengo también algunos puestos y tal. Vale, vamos directamente al de miel, creo yo. Y luego iremos al otro. Creo que hay que irte una llave, sea la que sea. Aquí no voy a dar más gallinas. Todo esto es para alimentar al gordo. Bueno, por eso no quiero coger nada más. El resto de cosas me dan igual. Todo esto ya lo pillaré. Voy a poner alguno más. Algún talado de estos gordos más. Vale, vamos a mirar. Es recto. Aquí podemos poner uno. Vamos a poner avanzado. Un poco más lejos, quizás. Vamos a poner otro. Un aviario. Está aquí en teoría. Hoy no me queda la energía. Bueno. Vamos a poner una bomba. Vamos a poner una bomba. Ah, no, a los tres no puedo. Estos son diferentes. Estas gallinas. Ah, estás aquí. Estás justo al lado. Venga, va. A comer. Sigue ocurriendo eso de lo del cuadro. Sigo sin entender el por qué. Lo tengo que haber dejado al punto. Tienes que estar a punto de caramelo ya. Me cachis. Pues tiene que haber fruta por aquí. No sé qué fruta quedará por aquí, pero tira que no es fruta. Por aquí quizás. Es que tiene que volver. Es un poco peñazo, ¿no? Quizás me tengo que volver. Se ha formado... Se ha formado... Tarr. Yo lo debo Tarr. Lodo era... Altidrán. Creo que Altidrán. Aquí no hay más que poner. Lo he quedado bien. Vamos a poner aquí otro. Lo bueno es que el rosa... Si rosa crea su cruz es un montón. Oh, es el mapa por fin. Madre mía, macho. Gracias. Gracias. Pues el mapa no yo lo tenía. Me cago en la leche. Gracias. Vale, ahí está el TP. Pues creo que vamos a ir a casa porque no... No tengo ni idea de dónde ha estado otro. Así que vamos a ir a casa. Pillo más fruta allí que en casa. Así que tengo. A ver, a ver. Puedo poner aquí un... Quizá que esté un poco indomito. Un lugar un poco... Malo. Pues un poco... Un poco random. Vale, es por ahí. Esta es la salida. ¡Oh, qué monola! Pues eso sí que lo quiero. Es el momento. Vale. De hecho es que debería ir a alimentar al... Directamente al... O al mío. Un coral. Un coral de este. Me daba la iris. Ahora un poco de igual. O sea, ahora no lo tengo como prioritario. ¡Oh, un azul! ¡Qué bonito! ¡Qué súper bonito! ¡Cortio me quito, tío! No me puedo quitar nada. ¡Oh! Te vas a quedar ahí. Lo siento. Ya volveré a por los ornamentos. Y vamos directamente a por el... Nada, nada, nada. Vamos directamente. Tengo fruta. Vamos a dejar que crezca. Vamos a dejar que crezca y me voy directamente a por el... Vamos a dejar que todo esto crezca y vamos a por el de las gallinas. Que es en las ruinas. Y para ir a las ruinas... Por aquí puedo ir. Me voy a dejar aquí el ornamento. Para la próxima vez que venga. Sí. ¿No? No, porque eso está cerrado. No, pues no es por aquí entonces. No me sirve este camino. Esos ornamentos supongo que era eso. Cada día te dejan un... Yo los voy dejando aquí. Ya los recogeré en algún día. Fruta, fruta, fruta. ¿Qué tal? Ahí habrá. Bueno. No muchas. Vale, vamos a las ruinas. Podría haber vuelto de hecho. A ver que lo he pensado. No hacía falta ir al... Al teleporter. De hecho vamos a ir por aquí. Directamente. Terminado. Aquí no hay ni un solo gallo, eh. Ah, es que se ha hecho viejo. A ver, un momento. No hay ni un solo gallo. Tengo el rogallo mayor. Vale. Caballero, usted ya ha servido demasiado a la patria. Adiós. No sé si ha muerto. Madre mía, muy fuerte. Vale. No hay ni un solo gallo. Esto ¿qué es lo que yo? Tío. Solo un rogallo, tío. Tío. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once. A ver. Solo quiero un rogallo. Pero eso es Igual Madre mía, ahora voy a decir como conejos Vale Eh, aquí hay rodallo Vale, eh, falta uno No, pero si es un porrao, eh Es un porrao Me voy a ir a dormir primero Madre mía, sois un montonazo Vale, vamos a hacer otro gallinero Voy a ponerle Esto Y unos saltos Y vamos a meter la escala 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y otro gallo Vale, a dormir Dios Pero tío Pero tío ¿Esto cuánto? Voy a meterle la mitad de estas gallinas A los A los carnívoros, eh Y así ya los tengo cubiertos Me da miedo Estos tienen un hambre A ver A ver Se les sacaba comida, se les había acabado ya Pues maravilloso A la A dormir, a dormir, a dormir No voy a hacer nada más Esta mañana Vale, vamos directamente a... Directamente, directamente Con fruta Vale, nos sacaba un poco más de fruta, creo yo Paso de esto, paso de esto Lo tengo que hacer Lo tengo que centrar Si no me centro Mal va la cosa Esta es fruta A ver Esto no me he espiado Aquí estáis genial O sea, que no os quejéis Porque no os quejéis Porque no os quejéis En ningún otro sitio Nuevas guayas Unas cuantas más Ahora Ahora sí Vamos a por las dos Las dos que me quedan Las dos llaves que me quedan Y abrimos la nueva zona Y vamos ya Directamente Vamos a por los slimes de cristal Que ahora donde los meto Supongo que los llevaré Es que llevarlos hasta Llevarlos un poco peñazo ¿No? Llevarlos hasta Llevarlos hasta No, por aquí no Llevarlos al muelle Es un poco peñazo Pero claro No tengo más Bueno, sí Tengo un sitio habilitado No, ya no Está lleno de rosas No tengo más sitios Habilitados para ello Madre mía La ha ayudado Lámpara slime azul Una lámpara decorativa Que luego de un feliz slime azul Lástima que me preocupe poco Por la decoración Si no Está cambiando Y rogallos Yo he flipado No sé si queda De mapa no queda mucho más Luego el juego es infinito El juego es jugando Lo que quieras Supongo que seguiré Haciendo directos Porque me lo paso muy bien Jugando y tal Pero yo creo un poco ya No sé si habrá un episodio final De esta Enlace refinería Te permite depender recursos En refinería De manera rebota Eso es tan maravilloso Como lo estoy imaginando Oh, qué guay Vale, para sacar directamente Los plots Y ponerlos en la refinería Pero qué chulo Yo quiero eso Wow, qué guay Lo puedo poner al lado de los rosas Y directamente a la refinería Qué chulada, tío Maravilloso No me quedan estos, ¿no? Sí, no me quedan muchos Con opuesto Es que una de bombas No la entiendo Es otra cosa Oh, esto es en la avanzada Oh, pues de eso quiero Esto era a lo mejor Lo favorito de los Eso era lo favorito de los De los de mierda De los de mierda Para empezar vosotros De los miel Esto, tío De los slime miel Nada, morir Solo quería mataros Para mí Nada, esto me interesa Mucho De verdad Esto sí Y la manzana Esta ya ya La manzana La manzana No sé si hay problema Mientras no me estropeéis Las máquinas Si me estropean Las máquinas Se lían Se lía bastante No sé No se me ha pillado Un montón de cuballas Para nada ¿Esto qué es? ¿Qué era de abeja? ¡Ay, se le va! Se le dejo por ahí Hay que hacer una Esta solo Para Para recoger Toda la La cosa que me viene dejando Las máquinas Que me viene dejando Aquí no Bueno, pero ahí sí Ya digo Es que a lo mejor Dependiendo de la zona Aquí te dejan Unas cosas u otras Vamos a poner un apiario Otro Otro Taladro Aquí nada Vamos a poner una bomba Oh Vale No sabía que no tenía Vale ¿Dónde está El gordo Explosivo? Debe andar por aquí Por aquí De andar Las gallinas Toda la gallina es poca ¿Sabes? Es que lo había visto Pero desde el lugar Donde yo lo veía No era el lugar Para pillarlo Eso no lo hemos visto Creo Este mensaje Fascinante ¿No es cierto? ¿Quién crees En un estudio Estable antiguo Y que en un de propósito Yo visitaba este lugar Me hacía esa pregunta Menudo Es una cosa segura Esta gente Vale, si esto Y nosotros Si lo leímos Vale, es que el sitio Es súper irreconocible Vale, es más fácil Vale, es más adelante seguro Hay que subir ¿Viste? Es extraño Puerta de cristal Es un buen decoratorio Que no siempre puedes tener Vale, no es verdad Era una tontería Porque podías ir por una Y luego por la otra Pero bueno Pues como ha cambiado Mi percepción Desde la última vez Que leí esos mensajes Sí, es un eco verde Lo sabía Había ecos de colores Son como bolitas De simplemente hacer luz Le decía yo Porque había estos aludios ¿Qué será? No, ya lo había Me acuerdo Me acuerdo De una actualización Vale, esta Vale, tiene que darse la vuelta Por aquí Probablemente Ah, ¿dónde estás? Ah, a comer No me va a gastar Desde luego Por poco Es como el otro Me van a quedar Tres allí Nuestros no habéis comido No, no, porque no hay Ah, vale Es por ahí Ah, por ahí Como siempre El camino es el permiso Oh, mira una máquina Ah, la he puesto yo De verdad Lo que recuerda Que voy a seguir poniéndolas Cambiario Ah, hay zonas Donde no me deja Ay, se me ha ido Ah, está Me he dado dinero Estoy mirando mi dinero Para ver si crece Pues es, había que gastarlo No sé, había que gastarlo No sé 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 Vale Ya volveremos Para las gallinas Ahora no voy a preocuparme Oh Eh, ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Eso puedo mirar? Pero tampoco le puedo dar comida Ah, se ha parecido No me acuerdo Lo que había que hacer con ese Para mí no era para aquí abajo Era para arriba, creo Por aquí Llego, 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 llego Para la próxima vez que vengamos Con un hueco vacío Cosa que nunca ocurre Pero, no sé Tengo fe Es que en la nueva zona No quiero llevar nada En el inventario De momento Otra persona Otra persona Esto está épico La ruina La ruina será un tipo de estación De teletransporte Usadas por quien quiera Que la se haya creado Para conectarse En una de las más distantes esquinas De la lejana Lejana pradera Comento Eh, ten cuidado Beatriz Una vez que cruces Estará verdaderamente En territorio indomitón Que hermoso Al otro lado Puede ser un lugar implacable Que me prepare Para mi Eh, aquí hay zonas A pillario No puedo poner taladros Ah, porque solo puedo poner seis Vale Porque tengo un montón ya Puesto Chachi Mandadme a donde queráis A donde tenéis que mandarme Hay que echar slimes cuánticos Slimes Flores cuánticos Mierda Vale Voy a por ellos Tengo fruta O sea que Caspita De hecho podría aprovechar Para dar un poco de la vuelta Y encontrar Más gallinas Más gallinas Un montón hacía falta Seis o siete Supongo Hola Vamos Vamos a dar uno Me mía se saquí un montón Eh, gallinas Ahí te puedo cogerlo Da igual No pasa nada Toma Toma una cuballa Solo que no Un poco flores Tú Estás aquí O no estás aquí No lo sé Quizás jamás Lo sepamos Como es cuántico Otra caja Otra caja Un montón de cajas Ah, interesante Ni siquiera puedo cogerlo O sea que me da igual Otra caja Es que no puedo cogerlo Oh Sí Mala, mala, mala Mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala Vale, creo que tenemos vivientes ya Vamos a buscar al slain de fuego Entonces lo hacemos Me pregunto cómo llegar hasta él, no me acuerdo ya, no se ha dado la vuelta por aquí puede ser. No, pero esto está cerrado, claro. ¡Caspita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me mato! ¡Oh, que lo abrirá! Sea cual sea la he cerrado yo. ¿Cuál la abrirá? ¿Esta, quizás? Quizá las abran todas. Sí, las abren todas. O sea, no es que haya unas concretas, las abren todas. ¡Hola! ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh! ¡Dios! ¡Nada bien! En fin. ¡Buah! Tiene que haber magallinas por aquí, seguro. Me cago en la leche. Nada, da igual. Vamos a... Vamos a entregar el... A los flores, ¿sí? Me cago en la leche. ¡Echo! Una bota de luz. O tal vez una memoria. Eso puedo llevar. Vale. Cuenta como dos. Ah, tiene un eco Bueno, no es esto No, ¿en serio te habéis acerrado? Es verdad Le he dado Se volvía siempre Que un mello se activa todas Y todas se activan por una Esa es la filosofía Vale, queda a esta hora Las gallinas, no me interesa Es que no voy a volver No voy a hacer eso todo el rato Y ir pillando gallinas y tal Ya volveré, ya está Tampoco faltan tantas Bueno, me caigo Ánimo Con el teletransporte Ah, es verdad Aquí está la La, la, la El juguete de gato también Pero no puedo llevármelo Porque tendría que rehacer las ruinas Y no va a ocurrir Para eso me voy a la tienda De juguetes slime Vamos a ver Maravilloso Dios, es un portal Lo sé por su Floros bloqueado Humo, fuego y espejos Smoke, fire and mirrors ¿Dónde nos han montado? No deberíamos ir de noche Pero vamos a hacerlo Son más Son más ruinas Ah, es la zona esta Que estaba apartada de maravilloso Teleportador, caramelo Gracias Es el final del juego ya Muy bonito Contemporal caramelo Es un desierto parece Slime Derby Se mueve y se retrece todo el día Hace espirales toda la noche De Derby No, yo digo Derby No sé Ahora lo leemos A ver qué se cuenta Bueno, sé que voy a tener una ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una planta Una planta Slime A lo mejor duerme por el Duerme por el día Por la noche Es como una planta Esto es muy lineal ¡Oh! Hay que ir poniendo ¿En serio? Por eso es un camino recto Hay que ir poniendo Florts Esto es muy críptico, tío Y bien grande Hay que ir con buena leche En una zona La tercera está como vacía No hay mucho O sea, está bastante vacía El desierto de distancia Es un lugar fascinante Para evitar estar en guardia En cualquier momento Puede ocurrir una peligrosa Romanía solar Que puede causar Que todo se vea El demonio por un momento O sea, cuando lo veas Y cuando lo hagas Corre ponerte al cubierto Por el dejo Y quemarte al trasero Y eso ocurre Con el sol Es como un planeta Parece ¡Oh! Este sitio Es un desierto ¡Oh! ¡Mira! ¡Me tomando una llave! Pero esto está vacío O sea, no hay nada El desierto es un lugar riguros Con certeza Pero hay pequeños lugares Como este Onde la vida puede Esperar fluir un nuevo Por la tierra Y llegar hasta las nubes Por supuesto Podría correr un poco más rápido Si tú estás en la iglesia Usa el agua Beatrix No está ocurriendo nada ¿Usa qué? Usa la cholla Beatrix La cholla No funciona Falta alguna ¿O qué? Parece que sea agua Pero no No es agua Este sitio me da miedo No se parece Nada Ah Esto Hay que poner aquí Un azul No se parece En nada Otras cosas Que hayamos visto Es completamente Diferente A otras zonas Scary Quiero volver a casa Quiero volver a casa Este lugar me da miedo Y eso es muy raro Explorar Hay estructuras Oh, míralo Gordo maraña Es que no hemos visto A los slime maraña Bueno, los hemos visto Pero no A dieta carne Maravilloso Pero el slime maraña Parecen esos Oh, el mapan Gracias Son esos que parecen Una planta Pero En barco Mira, ya está Al TP Al TP Al TP Oh, en serio Me cago en la leche Pues no podemos avanzar Esto parece Nocturnos Esto ni siquiera Lo reconoce Como slime Decía que iba a venir De hoy día Vamos a leerlo Un momento En la slime Media Slime Dervish Vieda fruta Favorito Pera espinosa Smile Dervish Un slime Dervish 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 Pequenos Torbellinos Una vez asegura Donde quiera Que le salen Dervish Si necesite Dervish Llegará deprisa Pero es buen lancheo Los slime Dervish Viven causar Caos total En el mural Dervish Y no se cuidan Apropiadamente Además de sus Frecuentes paseros A alta velocidad Sobre torbellinos Reconocionando Que tengo un buen camino Un slime Dervish Altamente agitado Pueda producir ciclones De aire gigantes Que aspiran Y avientan Casi todo lo que tocan Cuando los ciclones Rujan por todo Tu lancho Hay muy poco Que me la pueden liar Vale Que me la pueden liar Vale Hay otra puerta Habría que irse a casa Esto es una de las Anomarías ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? De momento No me está quitando vida Pero no sé Qué es lo que Cuando termine Salir la música Todo explota Vale Estamos yendo bien Madre mía Qué lugar más ignómino Vámonos Estos son No son poros de fuego Uh Larguémonos Rayos y retruicanos Qué terror Hay que volver aquí Hay que investigar Todo esto Vámonos 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 No Vale Una cosa que han mirado ¿Son nocturnos O diurnos? Este nos pone Nocturno en algún lado Vale Aquí te dice que son nocturnos Pero los otros No me lo ha dicho O sea que Vamos a hacer una Creo que yo Una ronda Solo recogiendo Estas cosas Todas las Las que pillemos Qué miedo me dan estos Los derbys Vale Voy a quitar esto Me llevo El El eco Y voy a ponerlo Qué bonito Esto Ahí En mi árbol Está aquí un árbol Básicamente Todo el que pillo Lo pongo aquí Ya está Vale A dormir Dormí hasta la mañana Una hora Madre mía Hasta has hecho polvo Hecha polvo Pobrecita la mujer A ver Vamos a pensar Esta gente Esta gente me va a dar pereza Oh dios Sois unos devoradores De todo En serio Si tenéis un montón Madre mía Empieza a pasar hambre Todo el mundo En mi rancho la gente Empieza a pasar hambre Sobre todo aquí Yo sabía que tienen que tener La playa Y estos Les quedan gallinas No No les quedan Están quemados Ya es un día Y se acabó Cuando no estéis tan mal O sea que Bueno Han tirado chicos A ver Poco Chicos Poco Poco Para la comida Guayas Pasando Vamos a aquellos Aquellos También se les va a acabar La comida Pronto O sea que Y estos son los más peligrosos Madre mía Básicamente Esto está lleno Te diría que hasta Mataría un par de fósforos Mataría un par de fósforos Y me los quito de encima Y no me preocupo más de ellos Déjame el de estos aquí De repente Me da falta más Algo de comida Para esto gente Cortada de limonero Quitaré aquí el limonero Y pondré La fruta favorita De estos Bueno Bueno Nuevo botones Probablemente caros Me lleva a armar De estos Aquí se va a pillar Pero se va a pillar Una de flores Cuánticos Ay Estos también tienen hambre Madre mía Porque desastre Está bien insostenible Esto ya Mira que estáis A uno Mira que tampoco me escucho No hay nada Unos devoradores Estos Me llevan esto A vender Paso de Paso de rollo Es que Me falta gallinas Ya Voy a por gallinas 69 Están estas cosas Madre mía Todo está bajo Todo está bajo Vale Vamos a hacer ahora Creo yo Una ronda Solo para Vamos a hacer algún Vamos a hacer algún TP de estos Para Mayor facilidad Mucho Yo Yo Rosas No hay falta Rosas Gallinas Gallinas No sé No sé No sé Gallinas No sé No sé No sé No sé Chico Los hay Gallinas Gallinas Ahora me ocupo Ahora me ocupo Sobra un poco la comida Uff Madre mía Me sobra Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Este depósito Depósito Con Temporal Azul Un serie de dos Antepactos De necesidad Seis recursos De dos puntos De manera remota Vamos a fabricarlo Solo puedo tener dos Se ve Agotados Solo puedo tener dos Una falta polvo de lava Y una falta aceite Ah que solo tenía uno De polvo de lava Vale Vale Pues lo vamos a poner Aquí Aquí o aquí No lo ponga Pero voy a poner aquí Va a ser El Este O sea es como un cofre De LEM Parece Y lo vamos a plantar Aquí Justo al lado de Es que estos están bien de comida Son estos los que lo empiezan a procurar Por eso debería ponerlo Aquí Aquí va a ser de fruta Entonces vamos a hacer la prueba Debería funcionar Me cago en la leche No sé Debería funcionar No veo por qué No Subíamos todo esto Todo esto Directamente lo metemos aquí ¿Cuánto cabe? ¿Cuánto cabe? Hay que cabe Dios Maravilloso Cabe en 100 No sé una sola cosa Pero 100 Y ahora iremos ahí Y estarán ahí Perfecto tío Perfecto Maravilloso Gracias Gracias Están aquí Por ti Voy a bajar la tontería Y de hecho lo es No pero esto me permitirá El trepo cocer ya Mis De hecho no lo vamos a poner aquí No sé No lo sé Quiero estructurarme bien Vale Ah limones Creo Que aquí vamos a tener Cuatro De De frutas Cuatro frutas diferentes Diferentes Todas Frutas Solo frutas Me tengo que hacer una buena estructura En la cabeza De esto Vamos a hacer un corral Tard o temprano Esto será un corral Eso te voy a ver Que será un corral Así que No, corral no Ay Dios Que los dos hoy Bueno Un jardín Tierra Delgador Dios me ha asustado Me da igual Vamos a hacer las ocas Las ocas Es un vegetal Entonces quiero tener Una esta de fruta Y una esta de El otro ¿Cómo tan bien? A ver es que no lo habíamos comprado esto Lo de Lo de Lo de directamente meterlo aquí En la cero que me iría Vale, vale, vale Lo vamos a hacer ¿Podemos? No, vale Falta un montón Jalea real Y aceite primordil Vale Vale ¿Puedo poner esto hasta aquí? Lo vamos a dejar aquí Vale Pues quiero traer De los de menta De la comida de menta Ponerla ahí Y ahí poner la otra fruta Favorita De los de cristal Luego también quería recoger Todo lo Así que creo que vamos a ir Directamente a las ruinas Por eso estoy hasta Sobrevivir Vale, bueno Vamos a pillar las gallinas Primero Dinero ahora mismo No necesito Total Es que no necesito Un montón No necesito En la gira No necesito Vale No necesito En la gira No necesito No necesito Aquí están las tetas. O sea, llevarnos tres. Y aquí vamos a llevarnos. Ah, ahí están las tetreas. Ninguna. Los pollitos no los quiero. No sirven de nada. Vamos a darles de comer a estos. A esta gentuza. Sí, que sí. ¡Casi! Ya, ya, ya. Aquí los chicos. ¡Pobre! Vale. Esto sí. Vamos a vender esto, creo yo. Bueno, esto no lo vamos a meter aquí. Entonces te harán un logro. Por tener un silo lleno. A punto de lamentar. Y esto lo voy a vender. Y no vamos a las ruinas, directamente. Voy a pillar gallinas para el gordo de fuego. Me lo quito ya encima. Vamos a pillar la fruta favorita del slime. Estos, tío. Una buena leche se me ha olvidado. Dos de miel. Se me olvidan, dos de miel. Y me han quedado mis favoritos en su momento. No, no, no. Ah, vamos. Ah, ah, ah. Uy, un pollito escarabuz. No lo había visto hasta ahora. Vale, vamos. ¿Daleinas? Se generan Solas aquí, pues me parece perfecto Vale, aquí también te habría que hacer cosas Uh, me he hecho ya el día, ¿en serio? Madre mía Haciendo nada Como siempre, se me hace el día Vamos a dormir un poquito Me podría comprar Ah, ya se lo me voy a comprar, para abrir las vainas Del tesoro 2 9.000, venga ya, hasta mañana Vale, que podría vender cosas Pero, pereza A ver, está el mail De casi Casi, gracias Bea Nunca supe que sentías eso Te imagino por allá, de safari, evitando las garras de los leones en la sabana Montando elefantes en embarcaderos, ríos Y entonces, mientras te sientas Bajo las estrellas por la noche, mientras tus curtidas Manos abren un relicario y una fotomía adentro Entonces tus chupas ahí acompañadas son una sombría Un granidad de conocedor Se acerca de ir a jaja Bueno, por lo que va detenido, está ahí cuando estaba en el leao Uy, ese vale era fantástico No estuve un poco de tablas Casi El nombre de Chango era Coronel Bananas No entiendo el rollo romántico que hay entre estas dos No lo entiendo de... Ay, Dios Aquí yo, yo La cañina mayor Si supe con hambre Voy a coger esto y ya está Nos vamos ya, eh La cañina mayor ¡Suscríbete! Te deje preocupar Coges todo lo de aquí Lo mandas directamente a la ciencia ¿Por qué puedo ir por aquí? No estoy aquí Me subo por allí Vamos directamente a A por la llave Podríamos abrir la última zona ya Creo que Bueno, no lo supongo Supongo que aún habrá más Gente a la que darle Gallinas Comidas Gallinas, las quiero Todas Ah, es una gallina mayor Pam, 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 pam Tengo que vaciar todo esto Lo sé, no quiero conseguirlo Lo sé, pero soy un mago No tengo tiempo Porque conoce 30 cosas a la vez Pues el juego no es cooperativo Ni online ¿Es cooperativo o la guía, tío? Cooperativo local O sea, local Quedas un host y ya está De IP privada Alguien que tenga el juego Local no, o sea, lo que... Llevo mucho tiempo diciendo local como idiota Local no De IP privada, tío Vale Si mal no recuerdo había fruta de esa Aquí Justo al lado de... Mi hara Acabo de caer No, gracias No, gracias Me cago en el... mango bendita Y ahora nos vamos a las ruinas Para alimentar al de fuego Al de miel, vale Creo que venía aquí recoger todo esto Todo de los... Todo esto Y replantarlos Bueno, replantarlos no hace falta Porque creo que mucho de esto Con el... Ay Creo que muchos de estos Simplemente tienen más de... Tienen tres usos Pero una vez que lo haces Todavía puedes hacerlo más Por eso es el grande Es que no me interesa Es que no me interesa O... Ah, sí, sí que me interesa Bueno, da igual Tarde Mira la zona de los cristales con... Con florts, tío Porque... Parece que piden Para diferentes cosas Hay tantas mierdas que ver, tío Vale La ayuda Ya cuando le vamos a tomar Vamos, llevo, llevo, llevo Si con 32 gallinas no se muere, no se abre, no se yo que lo hará, de hecho con 32 gallinas me da hasta para el otro, el que habíamos visto que ponía que era carne, que es una planta, ay me paso, me lo he pasado, el fantasma del árbol de limón fue así que has visto los que me hicieron que me quedó la cabeza por más de tiempo, tanto a lo largo del día de verano que pasaba explorando estas ruñas me pasaba soñando con una de base de fresca limonada, deliciosa, pero aquí está el truco, si quieres estos limones debes estar dispuesto a soltar tu propia fruta, haz el ciento, ojalá hubiera leído eso, en vez de mirarlo en google aquí está el teléfono, hay que ser el sitio, hay que, ¡eh! una vaina, no puedo abrirla pero, para que está el boludo, está cerrado obviamente, ¿Vale? No esperaba menos Joder... Estaba justo al lado eh ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Hola! ¡Hala! Ha hecho falta tres Ya, a ver... ¡Madre escarabuos! Cuatro... El resto me interesa poco Un adorno El resto me interesa poco ¡Vámonos! Con esta ingente cantidad de... ¡Ah! ¡No! ¡Hala! Os he liberado del mal Ahora me debéis... Adoración eterna Y la reclamaré Créedme que la reclamaré Vamos a subir por ahí y se lo hace Pues nada, tío Por el camino de siempre Una caja Que buena tío porque... Se las duele al... Al gordo ese... Las trece... Uff... Es que va a anochecer ya... No hemos hecho nada... Más que... Un gigante ese... Hay un montón de ecos Ahora que me doy cuenta Un montón de... Un montón de... Puntitos luminosos Que antes no... No me había percatado Y... Como si... No puedo cogerlo todavía... Cuesta 9000... Podría... Podría comprarlo... Fácilmente... 9000... No es tanto en realidad... No... No teniendo en cuenta... Que puedo... Hacerlo fácil... El desierto de Crystal... Uff... Qué mierda... A ver si entiendo... A ver si entiendo ahora las... A ver si me hacen algo... Las... Las plantas... Es que no es nada esto... No aparece nada vaya... La mía sigue abriendo esto... Me voy a dar unos cuantos más... No lo sé... Creo que habrá que... Ah... Amigo... Ah... Si lo riegas... Si le metes un azul aquí... Lo riegas... Vale... Es en falta de agua... Pues... Mira... Uy... Pues aquí puedes venir con un montón de agua... Y te haces el día... Hay que tener agua al desierto... Nota mental... Estoy yendo hacia atrás... No hay nada... No hay nada... Ah... Es que se puede ponerlo en la... Vale... Vale... Pero... Son slimes normales Dios Super gallina, es gallina pintada Me va a llevar una, eh Como cuatro Para... para criarlas Estas son para criarlas Que me traigo Vale, ahí está la zona esta Se puede meter agua Aquí está este Casi Pues de momento no hay nada más, eh Aquí... Todo esto está vacío Tengo una llave Ojo, ojo ¿Aremos aquí o allí? Vamos a salir de aquí Pa' aquí Vale, mal Pero son normales, o sea, son Hay salvajes Vaya, en serio No había pillado esas cosas No puedo llevar estos pollos Ah, son normales, vale Aquí no hay que poner nada Un gallo No sé No sé, hay una sensación de que no hay nada En general Me voy a lograr la cabeza No hay nada Que por cierto, no hemos encontrado la fruta favorita De los... De la turbulencia Debe haber sido una quemada Debe haber sido una quemada de miedo Que es lo que causó estas formaciones de cristal Siempre me pareció que se veían como flamas Como si una gran tormenta de fuego Que hubiera esta tierra Antes de caer congelada en el tiempo Por otro lado también Estas flamas quemándose Pero a un paso que ni siquiera podemos percibir Filosofo no Quizá este desierto tiene dos diferentes líneas de tiempo Que no se superponen Y aquí estamos atrapados por el medio No se te hace que eso sería salvaje Ya ves Perdón, hay un cargarro por aquí, eh A ver Si crece algo Si crece algo Ay no puedo cuidarlo ¿Por qué? Oh, si voy a poner uno molado ¿Lo hacemos? Vamos a intentarlo ¿Quieres fruta, no? No sé qué ha cambiado ¿Qué hay? ¿Qué es este? Ahí en este sitio no hay nada, es un desierto completamente Ahí está la zona esa, misteriosa Son normales Lo único nuevo es esto, eh ¿Esto ya lo hemos visto o no? ¡Oh! ¡Oh! De verdad que... ¡Uf! Esta zona es dura, eh Este camino, tío Garinas pintadas Pollitos Un gallo Pollitos normales Más híbridos Rosas que están en todos lados Esto no está Ah, vale, mora Aquí hemos venido Ponte a la demora ¿Pero qué hay un poco? Vale, no pasa nada ¿Qué hay, hombre? Esto tampoco ha parecido servir No es de nada A priori Vamos a llegar hasta el final A lo mejor es el final del juego ya Y simplemente esta zona está como... Bueno Somos muy curiosos Aún tiene que estar por aquí El slime cristal y el slime... ¡Oh, Dios mío! Me faltan varios slime El slime cristal... Dos puertas, Beatriz La vida está llena Hay momentos donde hay dos puertas Debes elegir solo una Viene lejana, lejana, lejana pladera Porque tengo la búsqueda De desconocido en los huesos Y con el tiempo Aún mil años lejos de la tierra Mil años luz Lejos de la tierra No es mediente Así que he buscado Los secretos ocultos En las ruinas antiguas Que me han traído aquí Este lugar Ha sido mi boleto Para ir aún más lejos O una o la otra Yo qué sé Vamos, policía, hola Las ruinas son en realidad Grandes máquinas Que permiten viajar por el espacio Y tal vez aún por el tiempo Después de años de estudio Supe como activarla Y solo yo Seré el primero en cruzar Hacia el verdadero más allá Es la aventura máxima Pero entonces estaba Esa otra puerta Conocía Zora y Negamore Con esas las probabilidades de eso Ella tenía un pedazo En mi corazón Y el universo tenía El otro Dos puertas, Beatriz Las dos llevan al mismo sitio Vaya por Dios Está el final del juego, eh El final te la destruí al menos Elegí mi puerta Regresé al rancho Y lo vendí de inmediato Empaquí mis cosas Hice un recorrido Porque estábamos en la tierra Una vez más Dejando estas pequeñas notas para ti Era el momento que tenía El ciudad de Dios A la vida que tenía Mis manos piescos que llevan Mientras me acercaba De esta monolítica De mi alma Como crono temporal Lo que me esperaba después Era una aventura Como ninguna otra Que hubiese conocido En mi vida Me subí a la plataforma Con el corazón Laciendo Desemporado Vale O sea, este tío se enamoró Este tío se enamoró Atención a no Este tío se enamoró De una chica Y elegió dejarla Para irse a vivir aventuras Y ya está Esa es la historia Es el final Pero me fui Pero no me fui Oh, se fue Es que se quedó con la chica Había empacado para una aventura Pero no iba a ser más allá El espacio y el tiempo Así que le dije Adiós a lo que puedo haber sido Y me encaminaba al rancho de Zodora No puedo esperar Escuchar el sonido De esas campañas de viento Nunca me había enamorado antes Nunca conocía O sea, algo así Es el momento de saber De qué se trata esto Te deseo buena suerte Beatriz Recuerda siempre usar tu cabeza Pero deja de tu corazón Decía de vez en cuando Te podría sorprender Oh, qué bonito Qué bonito Entonces se fue Con ella Y ya está Este es el final del juego No hay nada más Y se lleva un teletransportador De verdad Eso es un... Nada Se puede subir ahí arriba No creo no ¿Cómo se va a subir ahí arriba? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede subir o no? No parece que se puede subir aquí arriba many de coño ¿No? Ya está ¿Lo viste en algún sitio? ¿Ya está? ¿Esto es el final? ¿En serio? ¿Qué boas lísteno? Te puedes lanzar al vacío, no hay nada ya, nada más, solo espejío. Ok, has llegado al final, pero no hay un TP ni nada, tengo que volver andando a casa. Me han dado el logro. ¿Funciona esta mierda? ¿En serio? ¿Cómo vuelvo yo a mi casa? ¿Hola? ¿Cómo vuelvo a mi casa? ¿Pero volver yo andando? Una pereza, ¿no? Y Beatriz ahora mismo está como yo diciendo, bueno, ¿y ahora qué? No puedes tirar esto ni nada, te rompas todo esto. No se puede subir, ¿eh? Pues me voy a mi rancho. A vivir aventuras de rancho, no sé. Si cruzo por la otra puerta, ¿ha pasado algo? No, pero las puertas eran una metáfora. No hay nada, pero aquí te lo marca, ¿cómo es que hay algo? Estoy súper estafado, tío. No hay nada, ni créditos ni nada. Y me faltan slimes, o sea, me faltan estos slimes de cristal. ¡Eh! La fruta. Que dejo. Voy a dejar los pollitos. No voy a hacer pera espiosa. Bueno, ha sido solo por la pera, ¿sabes? No hay más TP, o sea que tengo que volver hasta allá. ¿Esto ha servido de algo? A lo mejor no había pasado ya. Al final... Hay que activar ese... Tío. A lo mejor hay que activar ese... Esta mierda que es. Que a lo mejor hay que activar aquello colocando todos los... Los flores donde toca y tal, pero... Parece que ya está. Pero no sé, tío. Unos créditos... Un... Algo... Bonito. No me dejes así. Con la miel en los labios. Vamos a dejar los resbitches. Mira, gallinas. Y así matamos a ese. Te digo, es que es slime. ¿Dónde es? ¿Dónde es? No estoy llorando bien. Ah, por aquí se ha llegado hasta aquí. O sea, ni siquiera tengo que abrir la puerta esa. Es que no hay un carro. Pero chicos. ¿Por qué no hay nada? ¿En ningún lado? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué son esas plantas? ¿Lo buscaré? ¿En guías? Me da igual. Todavía había guías. Me llevo, ¿no? Ay, quiero volver a casa. Estoy muy lejos. Ay, no tanto, pero... ¿Sabes? Bueno, supongo que este juego es... Ten tu propio rancho... Al... Al completo. O sea, vete. Haz lo tuyo. Haz lo bonito. Y seguiré. Sí, seguiré. O sea, haciendo serie. Pero... Ahora ya... A ver, lo primero voy a mirar si hay un final. Y si me lo spoileo, me sorreo. Tampoco creo que haya nada más. ¿Temos algo de aquí? Mira, eso hay un final real. O si me he dejado algo, lo que sea. Y... Es que por aquí no venís. Y si no lo hay, pues ya haré vídeos... Por mi cuenta. Pero jugaré yo por mi cuenta. O sea, no sé. Haré ambas cosas a la vez. Jugar por mi cuenta y de vez en cuando grabaré vídeos. ¿Qué es eso tan grande? Ah, para colocar un clor. ¿Horado? Es un clor de... Ah, multicolor. Estarán aquí los slime de cristal. Mira eso. Hay un montón de cosas de esas. No entiendo un cagarro, tío. Mira, esta es la isla. Esta es una isla. Saldrán de aquí los de cristal, quizás. Este sitio es muy raro, tío. Por aquí. Por fin. Vale, pegó loco este sitio. Vale. A ver cuántas gallinas... Te tienes que jalar. Toma ya. Oh, bien. Sean cuales sean los que quiero. Un teletransportado a la casa. Un teletransportado a la casa. ¿Qué hablas? Esa es una forma de comer, cabritos. Oh, quiero eso. No quiero esa espiral de vapor. La necesito. Pero solo me han dado estos. No hay más. En el mundo son los últimos de su especie. Si es así un poco de miedo, eh. Tío, quiero esto. No puedo llevármelo. Tendré que volver. Caspita. A dormir. Aunque sean dos horas. ¿Cómo estáis? ¿Enfadados? Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, chicos. Lo sé. Tranquilo, chicos. Lo sé. Sé que está ahí. Sé que me odiáis. Pero... ¿Qué pasa? Bueno, esto. Y adelante. Adelante. Quitar esto. Adelante. Perea Espinosa. ¡Ajá! Vale. Vale, vamos a... ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Uf! Está buena leche. Para ver. Vale, eso se va a pudrir todo. Lo cual no es bueno. Pero me da igual. Puedo darles mangos ahora. Ahora puedo guardar eso aquí. ¡Ajá! ¡Chao, cha, cha! Vale. Vale, vámonos. Para allá con las cubayas. Supongo que habría una forma de... Ya lo digo. Idealizar el rancho perfecto. Hacer una combinación exacta de todo. Para tener... Todo cuando las horas. Eh... Sí. Queréis comer a nosotros también. ¡Dios! Haced unos días antes. Podrían mezclaros. Me cago uno. Me cago uno. Me cago uno. Padre. O sea, no sé quién está haciendo eso. Pero para allá. El juego será hambriento. Pero para allá. Lo voy a dejar aquí. No, me pienso seguir jugando. Estoy un poco cansado. Y... Aunque haya sido más corto... Ha sido muy intenso. ¿Qué hago con vosotros? Os meto aquí con estos. Y ya estoy a perdonar. Y ya está. Total, tenemos comida sobre él. En fin, sea como fuera. Lo vamos a dejar aquí próximamente más. Voy a dejar las gallinas ahí. Vamos a dejar las gallinas ahí. Al menos. Pues esto está hecho. Esto está hecho un desastre. Esta gente tiene hambre. Esta probablemente también tenga hambre. Vale, a ver si tienen hambre. Si este es el final del juego, a partir de ahora ya... Jugaré por mi cuenta. Jugaré un poquito por mi cuenta. Y otro poquito con vosotros. ¡Hola! ¡Ajá! ¡Y las pintas! Yo tengo una por cada tipo de gallina. Los dales. Las pétreas. Las feas, ¿no? Las... El escabujo. Y las pintas. La chiquita, sí. Pues tendremos. Tendremos slime maraña. Algún día. Algún día. Someday over the rainbow. Quiero... Vale. Ahora lo tengo todo. Creo que me haré un esquema y lo idealizaré todo. Haré un este ideal y lo enseñaré más tarde. Porque no sé qué hacer con estos. Me los guardaré, de momento. Los dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.